Hola, muy buenas tardes. La salud sexual es parte integral de la vida, incluye desde el conocimiento del cuerpo, pasando por los cuidados que tenemos con él, hasta las relaciones sexuales. Y así como influyen muchos aspectos para estar bien, pues también hay otros que pueden afectar y generar disfunciones, que muchos sufren en silencio, sin saber que como cualquier otro problema de salud pueden tratarse de manera integral. Recuerden, hay muchos profesionales de la salud capacitados para ayudar. Se calcula que uno de cada dos hombres ha tenido alguna vez disfunción eréctil y que tres de cada diez hombres han experimentado eyaculación precoz. Son situaciones frecuentes, pero con las que casi siempre se convive en silencio por mucho tiempo. El 65 al 70 por ciento de los hombres consultan al año los dos años, con lo cual reúgen mucho y buscan poco apoyo. En cuanto a las mujeres, se calcula que una de cada dos tiene alguna de las disfunciones sexuales femeninas más frecuentes, falta de deseo, trastornos de la excitación y molestias como dolor durante la relación sexual. Por otro lado, hay condiciones como la llamada eyaculación femenina, que a veces se toma de forma equivocada como un trastorno, afectando así la autoestima y la relación de pareja. Pero sobre el tema hay recientes estudios, como el realizado por el psiquiatra, psicólogo y sexólogo Francisco Cabello. Lo que yo vengo a demostrar en mi investigación es que prácticamente le pasa a todas las mujeres, lo que varía es la cantidad. Sí, hay opciones para disminuir eso, pero la primera intervención que hacemos las mujeres es decirle lo contrario. Es que es un signo saludable porque eso tiene una función que contribuye a la lubricación genital. Tanto para hombres como para mujeres hay un amplio repertorio de medicamentos y ayudas, cada vez más efectivas y con menos efectos secundarios. Pero además de los fármacos es fundamental la terapia sexual, psicológica y de pareja. Si estamos a pensar que hoy anoche me voy a poner nervioso porque quizás no voy a lograr una relación sexual buena, ya estoy a preparar todas las cosas malas. O sea, el cerebro es lo que piensa, el pensamiento malo es lo que tenemos que arreglar en la terapia sexual. Por eso no duden en consultar, la salud sexual hace parte de una buena calidad de vida.